Hola amigos de Enlabón del Agro, nos encontramos en Antena, en la comunidad Atahualpa. Hemos venido a brindar una capacitación sobre el manejo del vivero, sobre temas de injertación y todos los procesos que corresponden para que ellos puedan tener una planta de alta calidad genética y puedan producir mejor. La ruta de la innovación, la biotecnología y la metodología Una Clase en el Campo llega una vez más al Cantón Tena. Desde acá le informaremos sobre la capacitación que se le está dando a los agricultores para que puedan aprender a hacer el vivero de cacao y su injertación. Sí, nos encontramos con la licenciada Marisa Chihuangó en la Amazonía. Ella nos va a contar con lujo de detalle sobre esta importante reunión que hoy tenemos aquí en este lugar de Ecuador y que muchas personas han venido con la finalidad de aprender. Nos encontramos en la provincia de Napo, Cantón Tena, en el sector de la Atahualpa, con las mamitas emprendedoras que se llaman la asociación Chagramamas, Sabiru Huarmis. Ellas con la finalidad de mejorar su agricultura están aquí aprendiendo sobre el proceso para la siembra de plantas y la injertación. Entonces no es solo para este sector. Nosotros gustosamente estamos para apoyarnos en diferentes sectores y aquí de la provincia de Napo con las capacitaciones. ¿Qué la motivó a usted para ser nuestra socio estratégica? La verdad me motivó la agricultura. Me gusta apoyar a las mujeres, a los agricultores, a los jóvenes que trabajan en el campo. Entonces esto es lo que me motivó ser socio estratégica y más aún ingresar a las comunidades y ver las necesidades de todos los agricultores. Entonces es por eso que estoy apoyando en este sector de Atahualpa para que ellos puedan mejorar su agricultura y por ende mejorar la economía de su hogar. ¿Tiene algún mensaje para los amigos que lo ven a través del eslabón del agro en Ecuador y el mundo? Que consuman los productos del eslabón del agro porque son 100% garantizados y efectivos para mejorar la agricultura. Mi nombre es David Calapucha. Gracias por visitar a esta organización Zairus Warbis, a la compañía impresa Clavones del Agro. Muy agradecido a ustedes por capacitarnos, por darle esta capacitación de emprendimiento para nosotros mismos de agropecuaria como siembra del cacao. Cómo injertar, cómo hacer abono orgánico, cómo realizar con sus fertilizantes después de la podada, después de la siembra, después de la podada, después de organizar con los abonos que ustedes han presentado a esta organización para poder nosotros emprender. Si te gusta este tipo de capacitación que venimos brindando, constantemente, escríbenos al whatsapp de la compañía y será un gusto atenderte. Eslabón del agro, biotecnología y nutrición.